¡Suscríbete al canal! Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta serie para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Max y Goya logran llegar juntos al lago para poder romper el hechizo. Los dos juntan sus manos y liberan al dragón azul para que las personas puedan volver a enamorarse. Siendo que todo esto funciona de maravilla, ya que la maldición poco a poco empieza a desaparecer de este lugar. Al tiempo que pasa todo esto, en el pasado todo cambia, ya que la princesa Soledad recibe la noticia de que Diego regresó de la guerra. Debido a todo esto, su historia cambia, siendo que ahora los dos vivieron juntos en el castillo. Y de esta manera se termina la serie titulada Érase una vez pero ya no. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta serie y además hablar de momentos importantes de la trama. Primero para empezar hay que hablar de los villanos de esta historia. Y es que a simple vista parece que el villano que desencadenó todo lo que vimos sería Froiland. El cual acabó con la vida de Diego en el pasado para poder quedarse con la princesa Soledad. Pero todo esto sucedió a causa de las madres de Soledad. Ya que una de ellas no quería que su hija esté con el pescador, motivo por el cual ordenó que lo capturaran. Pero para que no lo encarcelen, Diego decidió irse a la guerra para que todo esto se calmara. Y así a su regreso puede estar con Soledad, siendo que una bruja se apiado de todo esto. Así que hizo un hechizo para que la princesa nunca lo olvide. Todo esto siempre y cuando ella conserve un dragón azul. Pero si Diego no regresaba, entonces nadie en el pueblo podría volver a enamorarse. Y claro, como vimos sucede todo eso. Siendo que después de varios cientos de años y varias reencarnaciones se pudo romper todo este hechizo. Ya que Max y Goya quienes eran las reencarnaciones de Diego y Soledad liberaron al dragón azul. Gracias a esta acción la maldición se rompió y ahora el pueblo puede volver a enamorarse otra vez. Pero ojo que esto no significa que Max y Goya vayan a convertirse en pareja. Puesto que no es necesario que ellos dos estén enamorados. Simplemente debían romper la maldición. Se podría decir que los tiempos cambian. Y no necesariamente por ser una reencarnación vas a terminar enamorado de la misma persona. Eso sí, tanto Max y Goya son buenos amigos que se quieren a pesar de todas las peleas. Ahora bien, luego de que se rompiera el hechizo, al parecer la historia del pasado habría cambiado. Ya que ahora Diego sí logró regresar con Soledad ya que venció a Freeland cuando éste intentaba matarlo. Así que Soledad y Diego vivieron felices dentro del castillo. Y con el pasar de los años nuevas personas entraron dentro de su castillo. Es decir, la familia de Maxi, quien obviamente sigue siendo la reencarnación de Diego. Por el lado de Goya, ella como vimos no era realmente parte de este pueblo. Sino que su vida estaba en otro lugar. Y al parecer ella seguirá por este camino. Así que se irá de este pueblo para seguir haciendo su vida. Mientras que Maxi podría irse de este pueblo para estar junto con Juana. Puesto que al parecer se volverían una pareja. Como dato adicional, a pesar de la muerte de Enamora, ella dio una gran pelea contra Freeland. Siendo que recuperó sus poderes en el último momento. En lo personal me gustó mucho esta serie. No esperaba nada, pero me dejó sorprendido en varios momentos. Y claro, tiene buenas canciones. Es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta serie titulada. Erase una vez, pero ya no. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.